Es maravilloso cuando pasas por las calles Ya a lo lejos tu perfume de mujer Va dejando una fragancia que es difícil de olvidar Y no acordarse más de ti Que exista siempre el amor El amor Que nunca muere el amor Así yo puedo luchar Si me dices que no voy a existir hasta el final Que nunca muere el amor Las palmas arriba Arriba aquí arriba Todas las manitas así Como he podido enamorar y nada a ti Y ahora estoy sufriendo esta situación Eres la mujer que yo había soñado en mi vida Ya tienes sueño Tú me perteneces Que es ilusión Amor prohibido, amor Entre tu vida y yo Nunca podrás callar Cariño de verdad Amor prohibido, amor Qué triste es para mí Tú eres cansada Yo no te podré olvidar No te podré olvidar Y eso Oíste Si tú supieras la amargura Que yo tengo amor Solo he quedado en este mundo Solo he quedado en este mundo Por tu culpa, amor Si tú supieras que te busco entre la gente y yo Estoy tan loco que no puedo razonar Y dice Si tú supieras amor Si supieras que en las noches no duermo pensando Cómo puedo y yo sé que tú vuelvas Si me amas Solo tú Volverás ¡Garras! 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 Yo te invito a bailar, a bailar, a gozar, a gozar y a pasarla bien Quiero que muevas los pies, pies, cintura, cintura y las manitos también Solo quiero con vos, mi amor, entrégate a mi corazón Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame, dame tu amor Solo quiero tu amor Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame tu cuerpo y calor Dame locura y pasión La palma es arriba ¡Esa! No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fijan vos Son gotas, coñitas, de lluvia Da tus ojos, canto tus mejillas Oíste Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue Y no volverás de amor Yeah La, la, la Muchas gracias Hasta siempre ¡Gracias! Gracias por ver el video.